Con nuestro amable televidente, es precisamente este tema que ha sido objeto de tomarse en cuenta para una legislación. El Gabinete de Salud recomienda la apertura de clases en todos los niveles. Oiganme esto. La vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, firmó ayer, miércoles, que ese organismo ha recomendado la apertura de las clases en todos los niveles y que esa decisión se le ha comunicado a la autoridad educativa. Raquel Peña indica que el Gabinete da las recomendaciones, pero son los ministerios de Educación y Educación Superior los que tienen que coordinar la preespecialidad de la educación en las escuelas, colegios privados y universidades. ¡Ay, diablo! Las declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña fue en respuesta a la demanda de colegios privados de que permita la docencia presencial por entender que no se justifica cómo están abiertos los restaurantes y bares y las escuelas permanecen cerradas. Representantes del colegio y padres han optado por llevar a sus niños a tomar docencia a comercios y plazas comerciales. Sin embargo, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, ha advertido que habrá sanciones para los colegios que impartan docencia de manera presencial sin autorización y reveló que la dirección de colegios privados envió una comunicación a las instituciones de educación privada recordándoles que aún no pueden asistir alumnos a clases en medio de la pandemia. Carolina, tú me dices. Bueno, este ha sido uno de los temas más inestables, podríamos decir. Pero ahora sí me la pusieron en China. ¡Qué chulería! Con esta discrepancia entre instituciones. Sí, en el proceso de la pandemia hemos visto a un ministerio de educación dando palos a las ciegas, dando saltos o brincos en buen dominicano. Pero sabemos lo que eso significa. O sea, todo es dinero. Y cuando hablamos de educación y el tema de las docencias presenciales, virtuales, hay que recordar los miles de millones que conllevó esto. Entonces, ¿para qué fue? O sea, no se visualizó, no se planificó, no se pudo esperar sencillamente qué es lo que se entendía que era lo más lógico, lo más sensato en el momento. Ahora tenemos que luego de esa millonada en inversión, un año escolar con muchas dificultades, por todo lo que sabemos, pudo sencillamente esperar a iniciar ya de manera normal. Sencillamente se podía esperar. Ah, pero la presión que tenía el gobierno, que tenía el ministerio, no le permitió esto. Hoy tenemos que, se está planteando el inicio de las docencias. Entonces, ¿para qué fue? Bueno, mira, Yerjan, cuéntame. Yo, ¿qué puedo yo hacer, señores? Reírme. Tengo que reírme porque qué pena que esta vez, otra vez me tocara decir, se los dije. Se los dije. El año escolar, un fracaso. Por eso están desesperados, para ver si pueden abrir la escuela. Un fracaso. So, más de 50 mil millones de pesos tirados en los medios de comunicación para que no hablen bien, mal del gobierno. Cojan ese chelito alante ahí y vamos a justificar que la que nos fue bien a todos. Los engañaron. El año escolar, un fracaso. Lamentablemente y ahora, abran todo ya. Total, ya a la gente no le importa eso, a usted lo tienen como campesino embullado con el caso Coral. Y usted no está dando cuenta de que les robaron 50 mil millones de pesos, que lo tiraron y que se beneficiaron solamente. ¿Que lo robaron? Sí. ¿Cómo ha sido? Claro, porque si tú, por ejemplo, tú agarras, si tú agarras 50 mil millones de pesos y le dices al Estado Dominicano que esos 50 mil millones de pesos son para un resultado y el resultado no está, entonces te los robaste. Pero perdón, me encuentro raro escuchar de ti que se los robaron porque tú eres de quienes abogan que no se puede tildar a nadie de ladrón y de robar. No, pero que me demuestran a mí. Y mucho menos, perdón, espera, permíteme terminar. Pero fácil. Mucho menos en estos momentos que no es una acusación sin parar del ministerio. Fácil, fácil. Te hago, te hago, te voy a poner una tareita si la quieres hacer. Yo te la pongo a ti para que equilibres el comentario. No, 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 porque tú decías, y mira que me quedé callado para no maltratarte. No, pero lo decías. Tú eras la que decía que había que iniciar. Mentira, mentira suya. Te lo voy a buscar. Yo muchas veces, no. Te lo voy a buscar. Muchas veces, Gerján, no. Muchas veces, muchas veces. Muchas veces. No. No. Muchas veces. No, muchas, mire, muchas veces hablé aquí de que nosotros no. Te quedé callado. No, 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 no tienes que quedarte, tienes que decirlo. Lo que muchas veces aquí planteamos, planteamos que nosotros no teníamos las condiciones en lo que tiene que ver con la parte tecnológica. Los hogares no tienen luz. Los padres no tenían o no tienen el nivel de educación para poder enseñar a los niños en las casas. Entonces, lo que sí tú deberías de hacer es, como tú hablas de que no podemos decir que Fulano robó. El criterio de inocencia y no se puede acusar a nadie. Exacto. Entonces, me encuentro raro tú decir que el Ministerio de Educación se robó 55 mil millones. Pero, 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 vamos a ver lo que se emitió en la comunicación. Pero que, o sea, me sorprende, me sorprende realmente que tú lo hagas en tu comentario. Vamos a ver, vamos a ver lo que se emitió en la comunicación. Pero decir que se los robó. Decir que se los robó así. Y vamos a ver el resultado. Decir que se los robó así. Yo creo que, Yayan y Carolina, eso tiene mucho que ver con el grado de eficiencia con que se proyecta un gasto del Estado. Ah, ok. El gasto en educación, ciertamente, que pareciera que no es por lo infructuoso solamente, sino que a duras penas se llevó a cabo un año escolar que aún no se sabe cómo va a terminar. Incluyendo que hoy veo en estas declaraciones de la vicepresidenta, también presidenta del, ¿cómo se llama? Del Consejo de... Del Consejo de Salud. De Salud. Establecer ya una ordenanza a Educación, que es el rector, pero ella es la vicepresidenta de la República, jefa del ministro de Educación, que también entonces le hace frente a la decisión y amenaza a los colegios que buscaron del Ministerio de Salud la apertura dada por Salud. Y esto creo que es la gran dificultad que se arroja, aparte de la inversión, en la discrepancia, en las instituciones que tienen que velar por esto. En pandemia, hay un criterio de falta de planificación y de infructuoso inversión. Señores, ha sido todo por hoy. Gracias por ustedes estar siempre ahí con nosotros en De Mañana. Recuerden que mañana de 7 a 10, como cada...